Toca contra el bueno de Caleb Triple campeón mundial Y Kidders, un jugador pues que ha estado en el mundial Y en mi equipo por este, ¿no? Un best player Paso por encima suyo Al Dreaming Boom de manual Al Dreaming Boom de manual, por dios que sacadita Como esquivo al Kidders y luego del otro me reviento Que bonito me ha quedado Que bien Yo me cago en mi puto compañero 5 segundos y se come Ese balón, 5 segundos Vuelvo de Grand Champion 2 Y se la come Antes de empezar con el video, quería agradeceros A todos el apoyo que estoy teniendo estos Últimos días, estos últimos videos Creo que están teniendo un montón de apoyo y deciros Por favor si os podéis suscribir, que es totalmente gratis Activar la campanita y a ver si podríamos Llegar a 30.000 suscriptores antes de Que termine el mes de enero, es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis Consumiendo, pues agradecería pues una suscripción Y un buen like También decir que hay más de un 58% de gente que ve mis videos Y no está suscrita, así que agradecería si os suscribís Como he comentado, así que disfrutad del video Equipo, nuevo video youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando Con todos los coches en Super Sonic Legend Episodio número 7 si no me equivoco Ya habéis elegido que juegue con el coche de Habéis elegido el Nissan Skyline Como siempre, decirme que coche queréis que use el próximo episodio Como he dicho, comentar con más likes Voy a ser el que voy a usar Pues como habéis visto ahora en pantalla Pues el que tenía más likes era el Nissan Skyline Si hay alguno que no tengo, lo voy a decir Por ejemplo hubo uno que tenía bastantes likes y respondí Este no lo tengo, comentar otro Así que vamos a por las partidas Por cierto, un inciso, estoy top 53 del 2-2 2122 puntos O sea, cada vez va a ser más complicado Pues primera partida Y nos toca contra el bueno de Caleb Triple campeón mundial Y Kidders Jugador pues que ha estado en el mundial Y en mi equipo por F, ¿no? Vplayer, pero bueno Veamos como se desarrolla ¿Cuánto ping tengo? 90 de ping, vuelven a ir Ay dios mío, tengo que grabar ahora Vuelve a ir mal la conexión en la compañía en la que estoy Ay dios mío Empezamos ganando al menos A ver, ¿qué comentar de este coche? Bueno, me lo habéis pedido muchos Para mí yo creo que se va a poner top 1, la verdad Es un coche que se siente bastante bien Hitbox híbrida Es una mezcla del Dominus y el Doctane O sea, tiene algo Lo bueno del Dominus y lo bueno del Doctane O sea, debería ser un coche Por excedencia de los mejores Pero no lo es Me voy a tiltear, lo estoy viendo Porque voy a 90 de ping Vosotros diréis, vale, yo voy a 150 Cuando me quejo yo del ping de De cuando juego con Nene Yo voy a 150, no sé qué Y no me quejo tanto Bueno, tú estás jugando contra diamantes Yo estoy jugando contra los top mundiales El ping afecta mucho más ¿Sabéis a qué me refiero? Hay mucha más velocidad en el gameplay Hay mucho ¿Sabéis a qué me refiero? Y que me quejo demasiado Puede ser No, no Estoy de acuerdo que yo Cuando me Cuando son cosas externas a mí Me tilteo mucho más Así, me quejo mucho más Así que Pido disculpas si en este caso En este vídeo ocurre Pero bueno, claro Para que me entendáis también mi punto Es decir Vosotros Los que me dicen tal No sé qué Yo juego a 160 de ping No sé qué Y no me quejo tanto Bueno, pues yo estoy jugando Contra los top mundiales Y tú estás jugando en diamante En champion Grand champion ¿Sabéis la diferencia? Es una velocidad de gameplay mucho mayor Volviendo al gameplay Volviendo Al coche Bueno Yo creo que Se va a poner por encima de Scarab Creo que no hay duda de eso Y Es un coche que me habíais pedido bastante La verdad Me habíais comentado Nunca había llegado a tener El que tenía más likes Pero es el que me habíais pedido Bastante, bastante Un coche yo creo de los mejores Y Quitando los típicos de Fennec, Octane, Dominus Yo creo que este coche Puede entrar en un top 5 perfectamente Así que Vamos a ver Vale, llego Vale, nice A ver, no es un ping así horrible Es un ping que toca los cojones ¿Sabéis? Y que va a ver un 50 Que va a draguearse Y no voy a poder verlo Porque me va a venir un misil Y me voy a tiltear Pero bueno Creo que el Keidum Está pasando lo mismo Porque el Keidum Va a 80 de ping Ah no, el Keidum no Es el Killers Claro, el Killers es árabe El Killers está acostumbrado Los árabes a veces siempre van a ese ping A ver ¿Me cheto? No me cheto A ver Por cierto, muchas gracias por el apoyo Que me estáis dando dos vídeos Pedí 30.000 suscriptores antes de enero Y lo estáis cumpliendo con creces Os estáis suscribiendo un montón de gente Creo que desde que lo empecé a pedir hace 4 días o 5 Hemos subido como casi 2.000 suscriptores Bueno, 2.000 no Pero 1.000 y algo sí 1.000 bastantes Así que Quería agradeceros El apoyo que me estáis dando Y bueno, siempre ayuda pues Tener un amigo como Nene Pues claro Muy conocido Y pues ayuda, ¿no? Vale, la paro ¿Mi compañero me tiene que ayudar ahí? Me ayuda Perfecto Y voy a dar otra Qué bien ¿Qué otra? Un ficardo Para el 50 Lo tengo por arriba Está calentado mi compañero Pero creo que vuelve a tiempo, ¿no? Sí Corta bien ¿Se la come? No se la come Lo voy yo Paso por encima suyo Al dribbling boom de manual Al dribbling boom de manual Por dios, qué sacadita Cómo esquivo al kibers Y luego del otro lo reviento Qué bonito me ha quedado Qué bien Vamos, coño Los kickoff duros, ¿eh? ¿Habéis visto que ha ido para la izquierda o para la derecha? Yo no sé cómo me va a hacer dos ahora Para acostumbrarse a esto Quedamos ahí, aguantamos bien el 50 Lo que pasa es que no tengo boost Así que ahora es cosa de mi compañero Mira, ha hecho un 50 Que yo pueda hacer otro Lo que pasa es que seguiremos sin boost Lo deja el keido Qué grande Lo hago yo Como habéis visto antes también Estoy bien de alto Estoy top 50 Y claro Quizá de repente Ahora es porque estoy con el Nissan Skyline Pero imaginaré que el próximo coche Me decís un coche full random Dios No llego, tío Qué jodienda de 50, tú Qué ha pasado, tío ¿Por qué ha salido así? Qué mal 50 ha hecho mi compañero Tú me ha jodido por completo Casi la peino Lo he dejado peinar ahí y me da brava Pero... Está complicado Imaginaos que me toca aquí Yo qué sé, va a tirar y zen Y yo voy con... Yo qué sé Con el coche among us ¿Sabes? WTF Y es gol Ya me he tilteado ¿Veis? Eso ya me ha tilteado Esto se ha gol y ya me ha tilteado Claro Es que en mi cámara Pues obviamente No se ha visto eso Pero bueno Como voy a 90 de ping Yo he visto el coche todo reventado De repente me lo ha bloqueado A ver Ego Vale, una por otra Vamos, coño Bien, va Aquí celebro como nunca O sea, celebro, vamos Porque... Y más a la primera partida Que así he hecho la explicación pertinente Porque si no la tengo que repetir 40 veces Por cierto Decir que este... Este coche no se me equivoco Luego lo miraré en el training No sé si tiene muchas hitbox fantasmas La verdad No quiero estar equivocado Así que... ¿La bloqueo otra? No A menos evito que la pase Me ha empujado Vale, se va el chasean La ha ido Me la ha comido Está muy bien, ahí yao Lo queo A ver, caído debe estar bien de jodido Voy a tirarme otra vez ¿Compañero? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan mal culo con mi compañero? Vale, buen 50 Sí, ahora sí que da porque yo no estoy cerca Vale, 20 segundos Hay que aguantar 20 segundos No más 25 segundos Voy a pepo Hacemos el doble Me han robado el boost Confío en que mi compañera haga... Compañera, he dicho mi compañero haga algo No El esfuerzo para arriba debería ser fácil Tío, me cago en mi puto compañero ¡Cinco segundos! ¡Y se come ese balón! ¡Cinco segundos! ¡Vuelvo de Grand Champion 2! ¡Y se la come! ¡Joder, tío! ¡Era una partida ganada ya! ¡Me he forzado perfecto! ¡Uy, el kickoff! ¡Uy, el kickoff! ¡Uy, el kickoff! ¡Uy, qué jodienda! Vale, ha pillado pues mi compañero Al menos Pero a mí me lo han robado Así que me renta que lo tira para abajo, eh Madre mía, mi compañero está... ¡Ay, no me ha gol! ¡No tropea, por favor! No, 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 no No, eres un genio, eres un genio Aguanta, aguanta, voy a matar Mi compañero, pero... Tiene el balón y se la regala al rival Cuando voy a matar Vale, voy a seguir lentito Porque como voy con ping... Esto, esto es muy complicado A ver, a ver si aguanta un poquitín Un poquitín tiene que aguantar mi compañero ¿Han aviado dos rivales? ¿Dónde me apareció? Estamos bien Me ha hecho prision Algo que al menos está muy bien Joder, tío Una partida ganada y se nos complica de esta manera, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, se... Se gira en mi cara Cuando está de espaldas Porque le apetece, ¿no? Porque sí Espérate, hago algo Joder, que jodienda, bro Espérate ¿Has quedado mal? El 1v1 Entra, por favor No me lo puedo creer, no ha ido ¿La mete mi compañero? ¡Menos mal, por favor! ¡Menos mal! ¡Qué sufrimiento de partida! ¡Gracias! ¡Qué trubeada! Me había pegado en el segundo 4 ¡Vamos, coño! Primera partida Y con 90 de ping, tío ¡Vamos, coño! ¡92! ¡Bien! Vamos a por la segunda Pero antes voy a volver a Hitbox Fantasma Vale, pues chavales Aquí tenéis la Hitbox Como veis Un poquito de Hitbox Fantasma Si tiene Sobre todo por la parte del culo Si os fijáis Todo el Averón no afecta en absolutamente nada Toda la parte del Averón no afecta en nada Y la parte del morro Pues también tiene una parte de Hitbox Pero bueno, es Hitbox Hibrida Como veis Es igual de largo que un Dominus Igual de alto que un Octane O sea, Hitbox Hibrida, vamos La verdad es que Tiene bastante Hitbox Fantasma No me esperaba Es que, hombre, es grande el coche Es grande Fue normal con Hitbox Hibrida Bastante aceptable, la verdad Hay de peores como Fórmula 1 Segunda partida, chavales De hecho, me ha dado nene Por Steam Supongo que veréis ahora en pantalla Me dice Bien ganando a Kaido Kaido pues está en directo A ver cómo voy de Internet Bueno, aumenta de ping Tragedión Esto sigue igual Qué puta mierda, tío Bueno, me ha tocado Kidders Que es el que he ganado antes Y contra dos Google Payers Que uno tiene bastantes puntos Que es en Mozzarella La verdad Voy a pillar este boost Me voy a aguantar, mi compañero Tiene poco, ¿verdad? Este agazo que tengo que hacer Hago un buen 50 aquí Tú te la comes O vago el directo Que agazo La mete ¡Bien! ¡Bien! Me ha gustado, coño Fíjense que hay La verdad es que el 50 muy potente A ver, por ahora lo que llevo El Nissan Skyline top 1 indiscutible La verdad, eh Y mira que Descarap a mí me gusta O sea Vosotros Pensáis que Descarap Por la forma que tiene Gráficamente Es de los peores coches No creáis, eh Solo gráficamente es así Pero es hipbox octane O sea que Lo que pasa es que el plug in the back Hubiera estado... Hubiera estado guay enseñarlo ahí La verdad es que se me olvidó La verdad es que me acaban de follar Así que aguanta como un titán Muy buen 50, menos mal ¡Quita, coño! Vale, da bloqueo Tengo 0 A ver, que mi compañero Tengan cuidado Mi compañero tiene... Bueno, tiene problemas Podríamos decir Tiene todo el tiempo del mundo Y dice Toma, te lo regalo Y pues se lo ha regalado No me ha dado tiempo ni a pillar un pad O sea, tenía... Me ha dado tiempo a pillar un pad Pero claro, ya no me ha dado tiempo a parármela No pillo el bus, me va a matar, ¿verdad? Mira, casi que lo prefiero Así tengo 30 de boost atrás Vale ¿Compañero? Se ha hecho bien ahí el mozarela, la verdad Esa es el buco mío Voy a tirar pads La paro yo esta Porque no tengo es boost, vale Tiene el padrón Vale, es de boost, no sirve O sea, es que claro Es que claro Voy a tirarme de la pedra, la verdad ¿O fake? No, o fake Al menos me empujo Boost? No me parece, tío Qué mala suerte A mí me iba a aparecer y ahora es el gold Porque el mozarela no hubiera tenido Y yo sí Nada, tío Le voy a hacer fake primero Se ha comido hasta mi compañero el fake No voy a empujar, se me escapa Ahora ha sido empujado No, pero no creo que sea gold Viene a empujar este, tú ¡Torrencoroso, tú! ¡Toma de boost killers! No, ya, ¿qué quieres que haga? Toma, ¿y eso me metes o qué? No me metes He disparado a otro lado, ¿eh? Se ha puesto el peta azul Vale La sigue, perfecto Voy yo, voy yo Te da paso, llévate de banda Pilla boost Yo pillo patch Tienes tiempo No te va nadie Hazte una jugadita de las tuyas Puedo tirar ahí Muy arriesgado, ¿no? Ahora sí Ah, muy fuerte Porque si no nada fuerte Podría bloquear la de otro mejor No me pete Voy yo ahí Voy a hacer fake, de hecho Porque mi compañero se ha ido para delante Vale Me la llevo Pongo un reset aquí Un poco de stall Y no la bloqueo Agedion Aguanta, compañero, por favor Bien aguantado ¿Te la paso? Un poquito lejos, la verdad Podría haber sido mejor ¿Lo mata? No lo ha matado Yo confío en el bompeo ¿Va, si la quitan entre ellos? No, sí, ya, ni el boost ¿Qué quieres que haga, bro? Yo confío en que me dieras Ahí te la tienes que parar Y lo has hecho bien No puedo tirar, se ha girado en mi cara Mi compañero No sé qué está haciendo Me apetece girarse Voy a bajar el boost Eso es una mierda Todo por querer mantenerla cerca Ahí lleva a hacer un reset Se da mano No quería vender a mi compañero Es que, puto ping de mierda, tío Mira, te voy a poner my bad Pero es que, es que De repente se le ha enganchado el balón O sea, ha salido para arriba Se le ha enganchado el balón Y yo se lo he bloqueado De repente no lo ha bloqueado ¿Ves? Esto es lo que me tiltea El puto ping O sea, esto sin ping Yo me la paro Porque no me hubiera salido Ese amaguito De que va para arriba Y de repente no Porque hubiera entrado del tirón Claro Por el puto ping de mierda Pues, sale un poquito para arriba Ya no me tiro Porque pienso que va a hacer Que va a tener para hacer el flick Y no la tenía Nice Voy a matar de aguanta He chocado un poco No hombre, no Que es ese 50 por favor Por favor Se va por bus Se la peta Me la para igual Se la ha ido a Cancún Y yo voy a ir a por este Porque mira Aunque me peta A menos se lo robo Vale Mi compañero se la pela Y ahora Me has quitado el balón Cuando yo la paro perfecto Le ha liao Le ha liao el ringa Vamos coño Le ha liao Vaya gol de mierda tú Me ha dejado un open A ver, también te dio Que random el killer Es que me de ese toque No me lo esperaba ni yo Casi, casi Hasta que me lo he encontrado de cara Ha dado buen kickoff Además yo se lo robo El mozzarella no tiene Me voy a ir a petar La verdad No estaba seguro que la tuviera fácil Mi compañero Me empujo Ha pillado el boost Que putada Vale, es buena Es buenísima Es buenísima Es buenísima No me he dado cría Una shot Te como los huevos tú Que barbaridad Cuidado metido Es que ha hecho físico en el ringa Vale, claro Yo solo lo he visto por el ping Yo digo ¿Cómo se le ha enganchado el balón ahí tú? Que locura Vale, me voy a abrir para la derecha Me voy a hacer cagan algo raro Eso es algo raro Tropeada, por favor Yo me cago en Para abajo, coño Que la mantiene Vale, ahora te toca a ti, eh No me jodas Tengo compañero Tengo compañero Oye, oye, oye Oye, oye Venga, que te esperabas que iba a hacer fake, eh Que se esperaba que iba a hacer fake Es pa' vida Es pa' vida Y otra ganada Vamos, coño Por la última Pues he perdido unas cuantas partidas La verdad A ver si esta se da mejor Me ha tocado con Tekoz Él también va con ping como yo Así que va a estar complicado Me ha reventado tú Vamos a intentar ganar esta última partida Porque solo necesito ganar una más La verdad, he perdido ya como cuatro Está complicando La gana Venga, nada ahí Lo quiero este boost Lo bloqueo Picardo Picardo de Nissan Skyline Ah, que pena he llegado, tío De hecho, creo que yo no voy a llegar, eh Me ha aparecido además Todo perfecto Lo bloqueo Lo vuelvo a bloquear Y pillo el boost de medio Vale, me pongo medio Ya ¿Te has pillado? Que bien Espera, voy a poner Si Pues si, vamos con mal de ping por eso Por la misma compañía, de verdad Voy a intentar ganar aún así Tengo cero Y el boost Buen 50 Me ha matado, tú me ha enganchado, bien enganchado Vale, tengo la posseguir Me mate, Kotzkarril ya me da partida Y yo me voy con una sonrisa de oreja a oreja Me tiro, la verdad Me he matado, me he calentado Pero bueno, no están en una tan mala posición Está en malísima posición, tú Vale, bloqueo Nice, venga va Este boost tiene que aparecer, por cojones Ahí está Está buena Estamos aguantando bien, pero no sé si el Tekoth tiene boost Vale, bloqueo ¿Hago fake? No está el Tekoth ha tirado por vos ¿Un buen tiro? ¡Ah! Que calentada se ha pegado el Tekoth Necesito ayuda Necesito ayuda, por favor Me ha hecho muy buena parada, la verdad ¿Eh? 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 ¿Qué fuerza? No me voy a tirar Que la laza me acaba de pegar otra vez Mira, me sirve Iba a hacerme un reset Pero creo que me iba a salir mal Porque he tenido que esquivar al Fairy Peak Y ese tiro me sirve que flipas De que flipas Pero bueno Vamos a ir jugando Perdona por no comentar mucho comparado con el anterior Mira, eso no lo ha podido bloquear Porque le debe haber metido un puto lagazo De verdad, los 50-50 son iddeibdes, tú Ha servido de fake Me tope po Y ahora estoy viendo jodido Como que es gol Como que es imposible que llegue, bro Yo tenía cero, bro Venga, va Dos minutos y medio Vamos ganando Menos mal que siguió lejos Como para leer eso ¿Lo habéis visto? Izquierda-derecha Ahora, aquí se ve bien Pero es que yo no lo he visto bien ¿Habéis visto caído por la izquierda? Nada, es lo que hay que hacer Si llego a seguir cerca, yo eso no lo veo Imposible No tenemos el Triton, ¿no? Creo que... Al menos así que estamos bien He robado el busto además Muy bien Nooo Aguantate codime que te va a parar Se la podía haber metido Era clave meter eso, eh Era el 4-1 ya Y da para... Uy, voy a flick Para ajustar la... Vale, no me hago... Me he cagado, la verdad Eso es my bad Para ajustarla la he tirado fuera, tío He throw He dado bloqueo Y hago pinch con él, además Y la puede seguir No a meter, pero a seguir, sí Venga, va Otra Tiro de mierda, madre mía My bad He throw A menos de forzado A que haga el flick Y la debería tener fácil Bien Ah, que es que estoy perdonando mucho Esto ya... Ya habíamos ganado el partido Eran dos tiros que eran muy metibles Lo voy a aguantar un poco Menos mal Menos mal Te escucho saltar A ver, estamos bien El tipo irá por bus creo, ¿no? Sí, hombre, si va a tirar mi compañero ¿El gol? Dime que sí, Tekos Por favor Gracias, Tekos Te quiero, joder Joder, se me ha petado Gracias, Tekos, joder Te quiero Vamos, joder, ha costado Bien, ganamos la tercera partida Vamos a meter esa puta Ganamos la última partida Por ping No, joder, como sufrió Sobre todo por el ping, la verdad No sé si iba a ser por el ping No habría sufrido tanto Ranking Top 1 Nissan Skyline Creo que no hay duda Muy recomendable el coche Si no os gusta Fene Coctane o Dominus Muy recomendable Dejad like y suscribiros A ver si llegamos a 30.000 antes de enero Queda la mitad de mes 15 días Bueno quedan 16, ya hay 31 Y también decir Pues que me dejéis en comentarios Pues que coche queréis Así que poco más que añadir Nos vemos mañana con el torneo De ese serie con Nene y Torres Chau, chau, chau Chau, chau